Mientras tanto, dicen que el príncipe Harry no quiere firmar un acuerdo prenuptial. ¿Por qué? Corren noticias que el pelirrojo de la realeza británica, al parecer, está apostando para que su matrimonio sea para toda la vida. Por lo que, según dicen, no se ha planteado la idea de que Meghan firme un acuerdo prenuptial para fijar todas las condiciones en caso de un fracaso matrimonial. ¡Qué cosas, no! El pelotero venezolano Dan Rivasquez sigue dando de qué hablar. Repudio Total ha generado este video en el que se ve al venezolano dándole de golpes a su novia de ese entonces, saliendo de un estadio.